Hola a todos, vamos a continuar con The One Is With You En el capítulo anterior, no me acuerdo muy bien de lo que hicimos Ya que estuve unas semanas en grabar Y no sé por qué extraña razón, The One Is With You Es el juego de los que estoy grabando Del que se me olvida más rápido la historia y lo que hice Pero el caso es que íbamos de camino a Udagawa Y nos habíamos enfrentado a muchos ruidos prohibidos A lo largo del capítulo Que bueno, que ahora seguramente tenemos que enfrentarnos a más Hemos llegado ¿Cuánto tiempo nos queda? 13 minutos Es pan comido ¡Carguémonos a este bicho! ¡Qué bicho Neku! Yo no veo ningún bicho, en fin, ni imaginación de Neku Podrían haber puesto una imagen del ruido abajo Pero va, da igual Vale, los ruidos prohibidos eran unos ruidos malos Bueno, los ruidos son malos en sí Pero estos se caracterizan por atacar sin más Tanto a Reapers como a jugadores Y hay alguien que los está invocando Por algo se llamarán ruidos prohibidos Bueno, no sabemos quién los está invocando Solamente sabemos que vimos aquí una marca de... De que los estaban invocando Más adelante sabremos quién es la persona que lo está haciendo Y... ¿Quién más pasó en el capítulo anterior? Dejarme recordar Ah, sí, también murió Nao Que Nao es nuestra... Bueno, era nuestra amiga Que era la chica rubia Y también murió este Sota Creo que se llamaba Que eran una pareja muy maja Que al principio yo les tenía un poco de odio Pero luego resultaron ser más majos de lo que parecían También resulta que Joshua En realidad está vivo y se coló al juego Y... Creo que eso es todo lo que había que recordar Creo que he fusionado cosas de otros capítulos Que vimos Pero es mejor hacer un poco de recordatorio de todo Y como hace tanto que... Bueno, no hace tanto O sea, realmente no ha estado... Fue una semana Pero joder, para mí fue muchísimo Es que no sé Este juego incluso... Yo ya lo había jugado O sea, llegado al final del juego No me acordaba de nada ahora mismo O sea, esto ya sería la segunda vez que lo juego Por así decirlo Y no me acuerdo absolutamente de nada Así de bien vamos También nos había mandado una misión Después de hace tanto tiempo Y mira, ya la cumplimos Misión cumplida ¡Yujú! ¡Qué alegría! Uy, se ha puesto la pantalla rosa Aguanta Siki Un día más Eso es por mi emulador Que no sé por qué Pero funciona algo mal Y se come texturas a veces ¡Jajaja! ¡Hora de Z diversión! No, no, este tío no Por favor ¿Z? Es que me cuesta mucho leerlo ¡Ugh! ¡Mi cabeza! ¡Otra vez! Muy buenas ¿Te vuelves a aburrir? ¿O te siento solito? Tal vez un poco de todo Y por eso viene aquí a molestar No puedo dejar a los dos que perezcáis Mis cálculos serían al garete Perdería mi motivación para crear Sois mis musas Me alegro que hayáis sobrevivido ¡Yujú! Se alegra por nosotros Se alegra porque estaría alegre ¿Quién sabe? ¡Ah! Así que tú eres el misterioso amigo Del primer enfrentamiento Gracias por aquello O sea que el que nos salvó el cuello En el anterior capítulo Que nos estaban atacando Y alguien borró los rippers Resultó que fue este Y pensábamos que había sido beat Es un ajo en el fondo Alguien tan débil como para vencer A estos 0-0 es basura ¡Crunch! Me gustan orcerales crunch Y las chocolatinas ¿Él no se ayudó? Pues parece que sí No está malo en el fondo ¿Recordáis qué día es mañana? El día 7 El mágico día en el que pueden intervenir Y os voy a fastidiar ¡Hora de una pequeña prueba! ¿A qué velocidad os voy a borrar? Espero que no demasiado rápido ¡Ay vaya! ¡Joder! Eso no lo puedo leer ¿Qué? ¿La velocidad de la luz? Vale, le he puesto otra voz Que no era suya Me estoy liando Corregiré el desvío Que te salvo aquí La última vez ¡Esta vez acabaré contigo! Eh... Ahí nos hicieron una pista Recordad eso que acaban de decir El dolor desaparece Vale Por lo visto Lo que causa el dolor de cabeza Neku Es... Es este Aunque esto creo que ya lo sabíamos Pero igualmente lo digo ¿Estamos dos conectados o algo? Puede ser ¿Quién sabe? Yo no digo nada Mañana no va a ser un buen día No pueden imaginar lo que va a intentar No me fastidies que va a acabar ya el capítulo La última vez ¿A qué se refería con eso? ¿Estaba hablando con Joshua? Parece que es el objetivo del 3.14 Así que... Bueno, creo que el 3.14 era el número pino Así que los dos se enfrentaron antes ¿Cuándo? Más de uno querría cargarse a este chico Pero tendrá que ponerse la cola Cuando acabe con mañana Eh... No, no te acabes Vale, no, no Con esto concluye el informe de Yasiro Entonces los ruidos prohibidos Los ha creado Minamioto Vale, fue Minamoto quien hizo los ruidos prohibidos Y quien nos invocó La razón no tengo ni idea Es una traición grave, señor Permítame que me encargue de Minamoto No es necesario Discutiré su castigo con el compositor No es necesario que intervengas Entendido Sin embargo, es un asunto muy urgente Espero que encuentre una solución con rapidez Lo siguiente es el asunto del jugador ilegal ¿Puedo intervenir ahí? ¿O prefiere discu...? Puedes actuar Las reglas son muy claras Sí, señor Una última observación Cierto jugador ha demostrado una enorme resistencia Neku Sakuraba ¿Qué va a hacer con él? Sakuraba, por supuesto Y creía que había adivinado su plan Vale, me he perdido Jope, ya se acabó El día sexto Bestias merodeando Pues bueno, voy a grabar un poco de... Del siguiente capítulo Ya que... Este capítulo me ha durado muy poco Y no me gusta eso Es que me lo podría haber pasado todo el tirón Pero tengo miedo de que... Ah, venga, a la mierda, vamos Vamos a grabar el séptimo día Y esto ya sería el fin de esta semana Y creo yo que se va a resolver todo en este día Bueno, se supone Día siete Efectivamente Aunque es una lástima Nunca logramos entrar en el río de Shibuya Qué pene, qué dolor, ¿verdad? Joshua ¿Por qué me asesinaste? ¿A quién asesiné, dices? No me mientas, Josh Tú mismo lo firmaste Solo pregunté qué harías si lo hubiera hecho Mira, ¿lo hicieras o no? ¡Ah! ¡La misión! Cuando esto acabe me lo vas a contar todo Lo que tú digas, Neku Pues ahora, vamos a ver a misión Juego 7 Elimina al Game Master en Pork City ¿Tiempo 600 minutos? No, tiempo igual a 600 minutos Los incompletos serán eliminados Pues... Ah, no, destruidos Bueno, da igual, me lo invento Destruidos, eliminados Es casi lo mismo Bueno, esto es el final Solo nosotros y el Reaper basurero Pues ahora, vamos para allá ¿Qué? Es una... Esta misión me resulta rara Bueno, da igual No deberíamos preocuparnos por esto Nos vamos a Pork City Eso está pasando a Dogenzaka Vamos Tú primero Las damas primero, Neku Ay, vale Ya, ya lo dejo Vale, vamos para allá Bueno, niños y damas primero era Eh, vale Para ir a Dogenzaka creo que era por aquí No me hagáis mucho caso Mmm... ¿Otro mensaje? Pues claro Por data Tengo una vaca y un ratón a mano Por data Eso es nuevo Y una vaca y un ratón ¿Dónde quieren que saque una vaca? Toda esta misión me parece rara Sí Es un poco diferente No hay adivinanzas Ni números misteriosos Y ahora de repente ¿Crees que es una trampa? ¿Quién sabe? Aunque sospecho algo Solo podemos seguirlas el juego No podemos ganar si no completamos la misión Vale Mmm... Una vaca y un ratón ¿Qué narices significa eso? Pues creo que necesitamos un ratón de ordenador Y un batido ¿Leche? No tengo ni idea Vale Esto era Dogenzaka Y aquí está la tienda del ramen Y aquí estaba la otra tienda del ramen Que era Ramen Shadow Oh, pues ya no está Fíjate tú qué cosas Ah, espera, espera Sí, sí, sí está Creo que es esta tienda de aquí Oh no, es que ya ni me acuerdo Vale Por City por aquí nunca estuvimos Ah, vale Ya me acuerdo ¿Se esconde aquí? Es un buen lugar para ello ¿Y eso? Todos los pensamientos negativos Se suben y afluyen por aquí Llegan a Por City Y suben por encima de la ciudad Y luego vuelven a caer a plomo Siempre creciendo Nunca descreciendo ¿Y él está esperando una azotea? Zumbando y engreído Los vanidosos prefieren lugares altos Eso lo define perfectamente Vale, ya me acuerdo de esta zona Solo tengo que acabar con él Espérame, Shiki Hombre, a ningún lado va a ir Porque teniendo en cuenta cómo está Vale, ahora recuerdo que por esta zona Si queríamos avanzar teníamos que luchar Vale, vamos a hablar con los Reapers A ver qué nos cuentan ¿Jugadores aquí? ¿Qué pasa? Sí Esta es la misión Eliminar a Game Master en Por City Bueno, lo pronuncié mal, da igual Eh, están un poco confundidos ¿Tú sabes algo de eso, tío? No El señor Minamoto nos hizo vigilar este lugar Eso fue hasta seis aburridos días Y bien, ¿qué piensas? Han venido por una misión, ¿no? Porque no hacemos lo de siempre Tiene el sentido Si están aquí por una misión Eso significa que Minamoto los quería aquí Pues hagamos un muro Vale, cumplid mis condiciones y podréis pasar Vale, a ver qué condiciones nos pone Espero que no sean muy difíciles ¿Queréis subir? Elimina todos los ruidos de este piso Ahora, Yu-Hu, vamos a luchar Eh, con esto también se podría hablar Este lugar es algo especial, ¿sabes? Eliminar los ruidos aquí tiene su truco Si queréis acabar con ellos Escoged bien las marcas que vais a utilizar Eh, escoged bien las marcas que vamos a utilizar Eh, no tengo ni idea Una fuerza especial Ocupa esta zona Es la única manera cuyos pins parecen funcionar Que bien, ¿no? Ahora entiendo lo de la vaca y el ratón Bueno, a ver, creo que teníamos esa marca Vamos a mirar por encima Eh, este no es, no es, no es, no es Ah, mira, sí, este sí es No sé lo que hace Añade un uso este de los pins con número limitado No Eh, tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Joder, no tengo nada Es que debería de tener Este creo que sí lo era No, era natural, pupi Vale, acabo de mirar por encima Y no tengo, creo que ninguno de muy ratos Así que vamos bien Así que a ver lo que sale Eh, voy a probar y hacer un combate Y a ver si tenemos suerte y pasa algo Solamente me pude poner uno Así que no sé cómo veis la cosa Pero bueno, si eso, eh, lo dejo aquí Y en el siguiente capítulo Ya me bajo Uy, me bajo, no, coño No sé por qué pensé en descargar Eh, vale, qué raro es este sitio Ahora que lo pienso Eh, vale Funcionan solamente los que no tienen marcas Y... Y los otros Vale Este de aquí funciona Pero este solo me da Eh, me da como si tuviese Más Ay, no sé cómo se llama esto Un... Un bicho más Para hacer un ataque de más Pues perfecto Igual, igual que lo hago hasta aquí Solamente os agravo un poquito más Y... Es que no sé Igual me puedo pasar yo este día Pero igualmente no quiero que se alargue mucho esto Aunque se lo llevo diez minutos Así que bueno A ver si hay suerte Podría usar lo que es el límite Pero prefiero esperar Vale, ya está Eh, creo que vamos a tener más pisos así Con pruebas y demás Y... Si nos suena nada apetecible, ¿verdad? Pues nada Ya acabamos con los ruidos, creo Vamos a ver contigo A ver qué nos cuenta Quiere subir Vale, vale Pero... Eh, si acabe con todos O hay más Sí, mira, aquí hay otro Es que los son tan chiquitines Ya no van esparcidos por toda la habitación Que no los veo Bueno, vale Eh, digo yo que acabaremos rápido Porque... Tenemos un pin Es lo importante Podemos usar un pin Y bueno Si os digo la verdad No recuerdo cómo era el combate Que vamos a tener en el capítulo de hoy Ahora sí estamos jodidos Lo siento mucho por decirlo así Pero es que nos han robado el pin Que nos funciona Y si nos han robado ese pin Nos vamos a hacer una mierda Sí, es así de triste Mientras correré y tal Eh... Antes dijeron de un jugador prohibido Bueno, el jugador O ilegal No sé cómo fue la cosa Pero ese jugador resulta que es Joshua Creo que era Joshua No estoy muy segura Pero Joshua se coló en el juego Y lo que está haciendo es Está prohibido Es decir, jugar estando vivo Él tiene mucho morro, la verdad Y no entiendo por qué A pesar de estar vivo Bueno, supongo que será porque Como... O sea Eh... Será como dos mundos paralelos No, no lo entiendo muy bien Cómo va lo del MR y el SM Creo que si me va SM No me hagáis mucho caso Perdonad si ando esquivando los ataques Pero es que no puedo hacer otra cosa No puedo permitirme Hacer más cosas Vamos a hacer este ataque tan chupiwai Que hace este... Joshua A ver si consigo hacer el malito límite Que solamente me falta un... Un número Y no puedo hacerlo Demonios En fin Mira, ya está Ya está Ya está Ya está A ver si con esto nos cargamos a los enemigos Encima moví la pantalla Y ahí... Dios mío Qué... Qué asco esto Bueno, a ver si con esto nos los cargamos Sí, nos los cargamos Bien, bien, bien Y vuelvo a tener mi pin Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, ya está Ya hemos acabado Creo que abro esta puerta Y ya lo dejo Porque quiero dejarlo todo Para repasármelo todo el tirón Para el próximo capítulo Es que... Sí, suena un poquito raro Pero es que a mí me gusta tenerlo... Eh... Pero si acabé ya con todos No me fastidies O hay más Joder Hay otro más Nos enfrentamos a él Venga, sí Nos enfrentamos a él Y ya Lo dejamos Nos abren la puerta O lo que sea Y ya Lo dejo Es que quiero acabar con esto ya Para no tener que hacerlo en el próximo capítulo Vale Acabamos rápido Bueno, esta vez no tenemos problemas Porque no tenemos los pájaros esos Que nos roban los pins Que son una molestia Sobre todo Es que joder Por lo menos se nos recarga muy rápido este pin Y... Hace daño Que es lo que importa Además tenemos... Es que lo bueno de Joshua Es que baja mucha vida Aunque yo prefería más a Siki Porque creo que Siki A diferencia de Joshua Te recuperaba también vida No me hagáis mucho caso Igual Joshua también te recupera vida Al hacer el límite Es que no... De eso no estoy muy segura Pero bueno, da igual En lo que es habilidades Creo que Joshua Es de los mejores personajes O sea, de los mejores compañeros Para jugar Pero tampoco me hagáis mucho caso Ay... No sé para qué digo algo Si mis cosas no son de fiat En fin Ya le queda poco Más de gracia que Joshua Tira así cosas como bicicletas y demás Vale, ya está Creo que este es el último ruido Que nos tenemos que enfrentar Aunque seguramente haya otro más Es que no sé Parece ser que hablamos con él Acabamos con el ruido Y aparece otro más de la nada ¿Hay algún ruido más? Bueno, parece que no Vamos a hablar con él ya Objetivo cumplido Muy eliminado Pues bueno, vamos a guardar partida Y lo vamos a... Ahí no Vale, ahí texto Eh, ¿no te parecen raros los combates aquí? ¿Por qué estamos en este extraño espacio blanco y negro? Realmente no lo sé Podría ser el plano imaginario de números que me dijo el señor H ¿Plano de qué? Un mundo paralelo A una fracción del mundo donde vive el ruido Podríamos estar luchando allí Este sobra del... Del Pío 3.14 Como se diga Probablemente Aunque no es solo de él Por City También es una extraña excepción Podría estar dirigiendo su energía natural Maravilloso Fascinante Increíble Ese es su base después de todo No por mucho tiempo Subamos arriba y acabemos con él Pues eso lo vamos a ver en el próximo capítulo ¿Por qué? Porque así lo dejo con más emoción la cosa Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y... ¡Hasta la próxima!